Por quinta vez Quiero que sepas corazón que me hace espantar Porque hace más de mes y medio no te veo Todas las noches yo te sueño entre mis brazos Y que me besas con amor y con ternura Cuando despierto lloro y lloro sin consuelo Ay corazón ven a quitarme esta amargura Quisiera ser una paloma mensajera Para entregarte personalmente mis cartas Para mirarte cada vez que yo quisiera Y así decirte corazón que me haces falta Cuando contestes la tarjeta que te escribo Mándame un beso de tu boca bien marcado Haré de cuenta corazón que estás conmigo Mándame un beso de tu boca bien marcado Para entregarte personalmente mis cartas Para mirarte cada vez que yo quisiera Y así decirte corazón que me haces falta Mándame un beso de tu boca bien marcado Mándame un beso de tu boca bien marcado Mándame un beso de tu boca bien marcado